Quítenlo seguro, no hay novedades de nuestros vigías. Nos toca la chilla. Tengan cuidado con la señorita Rose. Entendido. Ahí va el cordillo. No, primero se quedarán fuera despierto. Ahí va el cordillo. ¿Qué diablo? Mierda, diálogo. ¿Algo? Nada, estamos bien. ¿Y chalecos de qué blanco o de placas de cerámica? De ninguno. Es de PVC. No es tan fuerte, pero tampoco pesado. Ni caliente. Tengo que agua de la buena. ¿En el cambio? Déjame hablar con los chicos. Quizás podríamos hacer un trago. ¿Sí? Bueno. ¡Vamos! 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 ¿Alguien las vio? ¡Una baja! ¡Una baja! Están aquí. Acabemos con esto. ¡Dispársense! ¡Vigilaré desde el cielo! ¡Dispársense! ¡Vigilaré desde aquí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Baja ese maldito del cielo! ¡Busca explosivos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!